Lo horrible es que una de las voluntarias empadronadoras fue violada el día de ayer. Entró a hacer su trabajo a una casa en Villa de Salvador y un depravado que está plenamente identificado la violó. El sujeto en cuestión está en este momento detenido y el Ministerio de la Mujer está pidiendo, a través de sus abogados, que se le dé petición preventiva. Mucha gente ha dicho que este acto espantoso tiene que ser sancionado con cadena perpetua, 35 años, pena de muerte, todo lo que ustedes quieran. Pero es la oportunidad para hacerles ver algo que es terrible en el Perú. La pena por una violación simple, que este es el caso porque no podemos hasta ahora por la investigación saber si hay agravante o no, es de, les leo, de 6 a 8 años. El que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, análogo, bucal o realiza otros actos análogos, introduciendo objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni menor de 8. Eso es todo. Porque para que haya agravante, tiene que ser una violación a mano armada, tiene que ser una violación de 12 o más sujetos, tiene que ser una violación de donde hay una relación de parentesco o autoridad, tiene que ser también agravante cometido por miembros de las fuerzas armadas, policiales, en enazgo, etc. Ahí la pena podría ser no menor de 12 ni mayor de 18, pero ninguno de estos agravantes está en este caso. Por lo tanto, no está en estado de inconsciencia tampoco, no tiene incapacidad de resistencia tampoco, por lo tanto es de 6 a 8. Violación simple, salvo que le haya puesto un cuchillo, con lo cual sí, sería mano armada, pero no lo sabemos. La violación sexual del menor de edad sí está, si es menos de 10 años, condenada con cadena perpetua. Y la violación del menor de edad seguida de muerte también tiene cadena perpetua, pero a las mujeres mayores de edad que las violan, punto, una sola persona, punto, sin usar arma, punto, y sin tener autoridad sobre ellas, es de 6 a 8 años. Ahí está la tarea legislativa y no se quieren agravar las penas en este Congreso. Este sujeto, la máxima que le van a dar es 8. Y como es una violación simple, no agravada, tiene beneficios penitenciarios, así que lo más probable es que salgan en 4 o en 6. Eso es lo horrible de ayer. El Estado no puede dejar desprotegida a las personas que van a hacer un trabajo en nombre del Estado peruano. El INEI es tercero civilmente responsable y yo espero que esta familia, esta señora en particular, le saque toda la plata del mundo. Y que dejen de culpar a su hermano, que el pobre ya ha suficiente culpa carga, porque era el jefe de un grupo de 6 empadranadoras y una era su hermana. Y entró a esa casa y en esa casa la violaron. Y querían pedirle que por mil soles no denuncie. País de violadores. Eso es lo que había demostrado ayer. País de violadores impunes. Porque con esta legislación que les ha sacado el derecho, es el Código Penal, lo pueden comprar en cualquier librería. ¿No es cierto? A las mujeres adultas las dejan así. Que pase lo que pase. 6 a 8 años. Si es que lo pruebas. En este caso, gracias a Dios ella logró escapar con vida. Salvó su vida. El sujeto está confeso. Y no solamente está confeso, sino que su argumento ha sido, si no ha gritado pues, si no ha gritado, hay consentimiento. Ese es el tipo de persona que tenemos en la calle hoy en día. Y no es la única noticia de violación del fin de semana. Hemos tenido casos de violación de menores de edad de bebitos de meses. Entonces, ¿qué le está pasando a nuestro país para que estas cosas horribles pasen? ¿Qué tan enferma puede estar esta sociedad? Esta pena tiene que cambiar con urgencia. No le pueden dar por violación simple a un sujeto máxima 8. Porque sale rapidísimo. Tiene que ir a la cárcel. Lo bueno. Han habido cosas muy buenas ayer. Por supuesto, una colaboración masiva del pueblo peruano. Pero masiva. La gente cumplió. Los jóvenes que fueron a trabajar voluntariamente también cumplieron. La Portada de la República lo dice todo. La gente cumplió, pero el INEI falló. Miren, la gente cumplió. Claro que cumplió la gente. Han esperado por horas de horas a los empadronadores que nunca llegaron. Y acá viene lo feo. La pésima logística del INEI. Pésima es poco. Los jóvenes han tenido que dormir muchos en parques porque al día siguiente no había transporte. Y venían de zonas lejanas. Yo vi en Miraflores. Me censaron chicos de San Juan de Lurigancho. Que habían dormido en el Parque del Costado. Sin comida. Sin desayuno. Sin almuerzo. Sin ningún refrigerio. Y sin que les paguen los 50 soles. Y sin material completo. Han estado censando en algunas zonas de Lima hasta las 10 de la noche. ¿Y saben cuál fue la excusa del jefe del INEI? No sabíamos que habían tantos edificios. Pues el crecimiento vertical. ¿No hacen trabajo de campo? ¿No van antes? ¿Semanas antes? Un edificio no se hace en 5 minutos. Pues no trabajan con las municipalidades. No piden referencia de cuánta gente hay en cada sitio. Es que es increíble que la logística haya sido tan desastrosa ayer. Que ha causado que un número significativo de personas se queden sin censar. El señor jefe del INEI al cual no le creo nada. Dice que es del 2 al 3% de la población. Yo le puedo mostrar rápidamente. Que por lo menos deben ser el 25% de la población. Por la cantidad de denuncias que yo he recibido. ¿Y si saben lo que dicen que tienen que hacer? En un censo voluntario. Llamar para que lo censen. A las casas les han puesto stickers de vivienda censada cuando no había nadie. Han puesto vivienda censada cuando no han censado. No hay forma de hacer eso. ¿Saben qué es más feo también? Que esto ha costado 173 millones de soles. Para obtener data incompleta. Porque un censo tiene que medir a todos. Esto no es una encuesta que escoge una muestra. Esto es un censo. Tiene que medirlo todo. Y no lo ha medido todo. El porcentaje de gente que no entra en el centro pues tiene que ser muy marginal para que funcione. Aquí no. Aquí no. 173 millones de soles. Y no solamente eso. Sino que parar un día. Significa que el PBI de ese día, ¿no es cierto? No se produce. El PBI diario del Perú es 800 millones de dólares. Si usted vive el PBI total del año entre 365 días, son 800 millones de dólares. 800 millones de dólares perdidos por lucro cesante. 173 millones de soles gastados. Y unos convenios que son nulos, nulos, de pleno derecho. ¿Por qué? Porque la Universidad César Vallejo, que tiene como propietario un candidato presidencial, no puede tener la base de datos de esta encuesta. Perdón, de este censo. Ningún político, ni Telesub, han recurrido a entidades que tienen conflicto de interés para que sean los auspiciadores. Yo entiendo que un país pobre pueda necesitar auspiciadores. Hasta eso lo puede entenderse hecho antes. Está mal. Porque el Estado debería pagar su propio censo. Pero que sean políticos los que auspician con un convenio donde por imprimir unos stickers el Estado peruano les entrega la base de datos completa del censo que es confidencial. Eso es lo que dicen los contratos. Porque el jefe de Linney se ha contradicho. He dicho, no, 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 solamente información ignominada. Eso no dice el contrato. El contrato dice la base de datos. O sea, todo. Y hay que tener en claro que eso se llama pactar contra la ley. Porque la ley prohíbe dar información confidencial de los censados. Por lo tanto, esa cláusula es nula de pleno derecho. Y lo sabía tanto el INEI como la Universidad César Vallejo, Telesub y todos aquellos que se metieron en este negocio para obtener una ventaja política. Eso hay que dejarlo clarísimo. Eso más feo no puede ser. Entonces, miren las cosas que han pasado. Tenemos un censo que ha demostrado el civismo y la buena voluntad de la gente. Gente en todo Lima le ha dado de comer a los censadores porque los mandaron con las manos vacías. Gente en todo Lima ha demostrado su buena voluntad al quedarse horas de horas en su casa. Algunos los han censado a las 10 de la noche porque no había material. Ha demostrado la pésima logística de un jefe del INEI encargado. Es encargado porque nunca pasó por un concurso público para poder ser jefe del INEI. Y lo que puede terminar costando este censo es 173 millones de soles tirados a la basura más 800 millones de dólares de lucro cesante. Y la reparación civil que hay que pagarle a una señora violada por culpa del INEI porque no tomó las medidas de seguridad para soltar escolares de quinto y media en casas de desconocidos. Ha sido un milagro que no haya habido más gente violentada el día de ayer. Un milagro. Eso no puede continuar. El jefe del INEI tiene que irse. Yo lo dije la semana pasada por una razón muy simple. Porque el jefe del INEI no puede ser un mentiroso. Tiene que ser una persona a la que tienes que creer. Y nadie le cree nada en este momento porque no para de mentir. Tiene que irse porque no puede organizar un censo en cualquier actividad privada del mundo. Alguien pierde esta cantidad de dinero y simplemente lo votan al día siguiente. Así que PCM o el MEF tiene que tomar una decisión sobre la cabeza de un sujeto que es incapaz, incapaz de organizar una logística correcta para un censo y que ha producido todos estos problemas en tan solo 24 horas. Vamos a seguir hablando de esto porque es absolutamente injusto que miles de personas en el Perú se hayan quedado sentadas en su casa esperando ser censadas. Y es absolutamente injusto que se le eche la culpa a los empadronadores porque esos chicos fueron mal capacitados. No es culpa de ellos. Es culpa del INEI. Por lo tanto es culpa del Estado. Y esto va a caer sobre este gobierno que ha hecho malas cosas.